Ok, estamos en Tumbaya, Jujuy, busquen en internet, es un pueblito muy chiquito que está de paso, la gente que va a la quebrada pasa de largo, no entra, así que se mantiene muy muy tranquilo, no hay nadie acá, estuvimos haciendo un picnic solos en la plaza, allá al fondo está la capilla, y hay una placa también donde dice que acá pasó la valle, pero lo que me llamó atención es una placa donde hace un homenaje a los militantes comunistas que fueron perseguidos y bueno, desaparecidos en la época de la dictadura. Me parece eso mucho más sincero, en esa guerra no ganaron los comunistas, así que por suerte tenemos un país que dentro de todo es más o menos libre. Me parece que la verdad, la sinceridad, más allá de que uno diga que es comunista o no comunista, pero decirlo, plantearlo, yo creo que ayuda a la reconciliación. Decir, bueno, ya pasó esa guerra, no tener ese peso de la guerra como una traba. Creo que es un buen momento para la reconciliación, y de una vez por todas terminar con el tema de cuántos desaparecidos hubo, si hubo uno o no, pero lo importante es que hubo víctimas de los dos lados, y eso es lo que hay que homenajear, que fue una guerra donde murieron argentinos, no eran de otros países, éramos todos argentinos. Entonces tenemos que reconciliarnos y homenajear a todas las víctimas. Que sea todo para bien.